Que se quite la cabardina Que se quite la cabardina No, no me he cogido el tono, pero bueno. Navegar fins a Factoría i quedar navegant aquí fent voltes. Com a bons pirates, pirats que som nosotros i vosotros. Gràcies per aquest estiu. Navegando, voy. Navegando, vengo, vengo. Navegando, voy. Navegando, vengo, vengo. Por el camino, yo me entretengo. Por el camino, yo me entretengo. Enamorado de Factoría, aunque a veces duela. Enamorado de Factoría, aunque me pille tanta borrachera. Voy paseando pa' la plaza. Me pregunto si ha visto a Miguel Canales. Cuando voy paseando pa' la plaza. Me pregunto si ha visto a Miguel Canales. el dice que es feliz en la montaña que hace mucho tiempo que no sale que dice que es feliz en la montaña que hace mucho tiempo que no sale que le estará pasando el bro de Miguel que le estará pasando el bro de Miguel que le estará pasando el bro de Miguel que hace mucho tiempo que no sale ¡Déselo! ¡Zarandoca! ¡Nos vamos a comer! ¡Zarandoca! ¡Un arroz con macalao! ¡Zarandoca! ¡En lo alto del puerto! ¡Zarandoca! ¡Es que mañana es domingo! ¡Zarandoca! 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 ¡Déjame cantar! ¡Cuando yo tenía dinero! ¡Oh! ¡Me llamaban Don Juan! ¡Cuando yo tenía dinero! ¡Me llamaban Don Juan! ¿Y ahora qué? ¡Y ahora que soy un pirata! ¡Me llaman Grumete Namá! ¡Zarandoca! ¡Pirata para siempre! ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Pirata para siempre! ¡Y no estaba muerto, no hay, no hay! ¡Y no estaba muerto, no hay, no hay! ¡Y no estaba muerto, no hay! ¡Estaba tomando caña! Estaba tomando caña Estaba tomando caña Y luego, y luego, y luego Pero un día se apareció Y luego, y luego, y luego Y luego, y luego, y luego Y luego, y luego Y luego, y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego Y luego